¡Vamos! ¡Tira con el texto! ¡Una, soy mañanero! ¡Una, soy mañanero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Para, ba, ba, ba! ¡Para bailar la banda! ¡Si necesito una poca de gracias! ¡Una poca de gracias! ¡Si necesitas arriba y arriba! ¡Ariba y arriba! ¡Y se ve, por ti se ve! ¡Para! ¡Si necesitas arriba y arriba! ¡Para bailar la banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!